A continuación invitamos a la editorial Dos Tercios con Patricio Seis, por favor a que nos dé algunas palabras. También en recuperar todos estos espacios, un espacio como decía el lector, un espacio histórico pero que tenemos abandonado y que tampoco, además, aprovechar este tiempo y volver en todas las producciones a encontrarnos y a vernos. Y qué mejor para nosotros que hacerlo con un libro de Luis, que nos costó mucho igual, fue un tiempo muy largo, mucho de trabajo. Luis ahí va a hablar un poco de lo que fue todo este proceso para él. Pero lo contento además que estamos nosotros de poder sacarlo día de hoy y ver por fin la luz con este proyecto. Que no solamente este es la primera presentación que va a tener, lo dejamos de día invitado a seguir las redes en futuros espacios donde va a estar. Boronel, San Pedro, Talca también. Así que tiene un largo tour por muchas partes en lo que vamos a poder discutir este contenido y esta investigación y este trabajo, tanto activo como de testimonio y de recorrer también, como por ahí en el prólogo comentábamos también Gonzalo. Es un libro dentro de muchos recorridos por la ciudad, de un apasionamiento por la ciudad de Concepción, por sus barrios y por su historia. Así que nada, es sinceramente muy contento nuevamente decirlo, muy contento de estar el día de hoy aquí y que puedan acompañarme. Gracias, Mariano. Gracias. Gracias, Patricio. Bueno, algo que no habías comentado, lo que ya está dando en las redes sociales de historias interseccionales, Facebook, también el Facebook de la editorial Los Crecios, el Facebook de la primera, el de Molina la Cierta, y el de por aquí han sido en los últimos días. Hemos tenido por ahí algunos problemas técnicos, pero ya no estamos solucionando, estamos allá al aire. Ahora vamos a invitar a que nos comience también y nos dé algunas palabras la inseridora de gas y batería corriente. ¿Pero qué o quién nos impide soñar? Mucho hemos hablado de lo fragmentado que se encuentra en nuestra sociedad, culpando a terremotos, globalización, los efectos de los aparatos tecnológicos que en esencia son neutros, de que sus efectos nos han dividido, cuando en realidad deberíamos ver qué hemos hecho con nuestra historia. Esa de la que nos habla el autor, la de las fachadas, los balaustros, balcones, esquinas de nochavo, zócalos generosos y orgullosos relieves. ¿Cómo no revisar con nostalgia las páginas de este libro si me encuentro con escenas, espacios y lugares de mi niñez? Creo que los artistas tenemos incrustado en nuestro cerebro, en nuestro ser, el ejercicio de la observación detallada. ¿Qué vuelve a hacerse presente al recorrer las imágenes del libro? ¿Cómo no recordar casas enormes en Calle Prato, Pedro de Valdivia, Calle Rengo, Maicaví? Imposible olvidar cómo caminé veredas surcando las rejas, que no lo hizo de pequeño, ¿no?, pasando la manito. Su rigidez, su textura, guardando en mi memoria su negro esmalte y el juego de luces y sombras que asomaban de cierres en ladrillos de Paicaví. Con lo solemne que era ingresar a la Escuela de Música en la Universidad de Concepción, en las antiguas dependencias de la biblioteca, en la calle Barros Aran. En su libro Los Trabajos de la Memoria, Elizabeth Yelling nos plantea una perspectiva de la memoria como un acto revolucionario subversivo. Porque la memoria habla desde la institucionalidad, desde la institucionalidad humana, y no desde la institucionalidad académica o alguna otra que muchas veces nos descoloca un poco. Y ese estar fuera de las instituciones más masivas, fuera de los libros y muchas veces fuera de la academia, está en el margen y en nuestros recuerdos. Por eso citaba recién esto de la sensación, cómo me conecto físicamente con mi entorno. La memoria es caprichosa, solo tiene sentido para quien recuerda, pues cuando graba información, lo hace porque eso que sostiene, se apoya en un andamiaje previo y propio. Propio me refiero a que cada persona tiene su andamiaje de registros o recuerdos. Y ese algo, cuando nos referimos a la ciudad de Concepción, son sus espacios públicos, son sus viviendas, el comercio, cómo se configuran sus galerías, vitrinas y jardines. Si no recuerdo nada de eso, entonces, ¿puedo decir que es mi ciudad esa a la que me refiero? Yo, personalmente, creo que no. ¿Y dónde veo el origen de nuestra fragmentación, división o crisis por la que estamos transitando? En la falta de amor. Toda persona cuida lo que ama. Y puede amar aquello que le ha gustado. Pero solo le gusta lo que conoce. Si revertimos el ejercicio, entonces nos amamos y por tanto nos bailamos. Con nuestra historia subversiva, o mejor dicho, nuestra memoria, orientamos nuestro a actuar y nos podemos proyectar. Sin ella y sin amor, solamente sobrevivimos. Es en este momento cuando cobra tanta importancia el ejercicio del registro y la organización de los recuerdos en el formato de un libro. Pues, ¿cómo puedo explicarle a los jóvenes, a los niños, yo trabajo personalmente con niños, nuestra historia, si la hemos destruido? ¿Y si no está en registros, cómo puedo lograr que alguien cuide o siquiera guste de la ciudad? Pier por Pier nos dice que el patrimonio real es el que encarna en la vida cotidiana. Como ahora, que estamos en un espacio casi en ruinas, al que le vamos devolviendo su valor cuando lo llenamos de vida. Porque lo estamos usando. Porque estamos aquí y en ese ejercicio sensorial lo estamos también vivificando. Por lo mismo, para cuidar, querer y proteger nuestro hábitat, nuestra ciudad y nuestros recuerdos, para que las nuevas generaciones sigan esa huella y nuestra historia no se pierda con y en nosotros, cuando ya no estemos, es que necesitamos más ejercicios como el que nos presenta hoy Luis Carmen Traiga. Su libro hace sentido a los que valoramos y a las que valoramos las memorias románticas subversivas, pues ayuda a reconstruir una parte de ese pasado y restaura nuestra relación como ciudadanos y ciudadanas. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Valeria Frit, me presentaron como historiadora del arte, mi formación de pregrado es profesora de artes plásticas, luego hizo magíster en historia, y me ha diplomado en gestión cultural y en arteterapia. Trabajo con pequeños y la verdad es que para mí el trabajo de Luis ha sido efectivamente como un ejercicio muy esperanzador. Creo que es tremendamente importante que lo mencioné anotro cuando nos pensamos, y reitero mi agradecimiento por poder participar acá, pero también la tremenda labor que existe. Porque lo que he hecho de investigación sé lo que cuenta, no solamente investigar, sino que traducirlo a un objeto material como este libro, que no solamente le haga a nosotros, sino que nos pasa a generación. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. A continuación, invitamos a la directora Gonzalo Cerva. Buenas tardes. En primer término quiero agradecer esta invitación a estar esta tarde con ustedes. Lo que quería comentarles es un par de cosas, de ideas. Entonces, pienso que lo que hace Luis Almendráin en este libro, Concepción 1930, vuelve a la mirada hacia 90 años atrás, pero no desde una perspectiva nostálgica o la añoranza, sino que desde la memoria y la identidad. Es decir, él desde una mirada muy crítica, vuelve a 90 años para mostrarnos esta concepción y adentrarse en los procesos de construcción de la ciudad. En lo que propone es un recorrido informado, haciendo referencias históricas, paralelos, contrastes y poniendo en contexto cada obra y espacio público que analice. Así, no habla solamente de Concepción, sino simultáneamente y paralelamente de Valparaíso, de Santiago, de Talca, de Chillán, del terremoto del 39 de Chillán y Concepción, ofreciendo una panorámica situada y de contexto en el Chile de comienzos del siglo XX. Rescata y trae a la memoria un concepción que se va, que se desvanece y se pierde, no solo por el tiempo o por los avatares de la naturaleza, sino que por la especulación inmobiliaria, lo que llama elíticamente la arquitectura inmobiliaria. Su mirada aguda nos ayuda así a comprender mejor la ciudad, aportando antecedentes, fotografías de archivo, documentos y, en varios casos, trágicas imágenes de la demolición de arquitecturas de gran valor patrimonial. También otra cosa que uno puede advertir en este libro es que las imágenes son tan importantes como los textos. En ese sentido, es un libro profundamente arquitectónico, que recoge una tradición editorial en que el relato se construye indisolublemente por la palabra y la imagen. Así, el esfuerzo desplegado para obtener y mostrar imágenes, muchas veces de ellas inéditas, de la arquitectura de la ciudad, queda reflejado en un libro que se transformará, desde mi perspectiva, con certeza, en un documento esencial de la historia arquitectónica de la ciudad de Concepción. Este es un libro hecho a pie, hecho de recorridos, de detenciones, los detalles, los rincones, perdidos en la historia de la ciudad. Una guía arquitectónica, afortunadamente, repleta de direcciones, lo que nos va a ayudar a nosotros, como peatones, a volver a estos lugares. Están allí las direcciones. Es una guía, ¿verdad?, muy intencionada, que, bueno, nos llevan al contexto de la historia de la ciudad. Y no a la historia oficial, porque lo que el autor hace es construir otra historia, una historia que no está contada, cuenta una historia no contada, acerca de una ciudad que se construye no solamente de mansiones, de palacios, de edificios prominentes, sino pone en su centro la arquitectura de los barrios, las arquitecturas populares, las olvidadas y no reconocidas hasta ahora, en un vuelco que, desde mi perspectiva, da frescura historiográfica y otra mirada a la concepción de comienzos del siglo XX. Igual cosa hace con los autores de dichas obras, volcando la atención a los no nombrados, a los arquitectos olvidados o desconocidos, a quienes en el capítulo final denomina de maestros. Este, sin duda, constituye otro de los importantes aportes de este libro, señalar en detalle, incluso con sus biografías, a esas figuras desconocidas, confundidas en el tiempo y nubladas por la historia, haciendo claridad sobre sus nombres y sus rostros. Para finalizar, quisiera decir que Luis Almendray ha puesto su mirada en las obras y procesos arquitectónicos que anticipan el desarrollo de la arquitectura moderna en Concepción, anunciando su advenimiento, el que se produce, por cierto, en plenitud y con posterioridad al terremoto de 1939. Los cines y los teatros ocupan un lugar especial en esta obra, como también los albores arquitectónicos y urbanos de la Universidad de Concepción, el desarrollo del espacio público, plazas, parques, la arquitectura ferroviaria, la de los hospitales y sanatorios, la arquitectura industrial, bueno, en fin, un periodo que prepara la modernidad, o sea, vuelve su mirada a un periodo que prepara la modernidad y que resulta urgente registrar, documentar y valorar como patrimonio arquitectónico y urbano de Concepción. Eso es. Muchas gracias. Felicitaciones, Luis. Bien, muchas gracias Gonzalo. Y ahora os invitamos a que todos estamos esperando, a nuestro autor del libro Construcción 1930, Luis Carmel Branco. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos quienes vinieron, a todos quienes están participando de este evento, a todos en sus casas también que están viendo la transmisión. Ha habido problemas, pero estamos haciendo la pulso. Nada es perfecto y mejor que sea así. Agradecer también, por supuesto, la presencia de Gonzalo, de Valeria, de Dos Tercios, Ignacio y Patricio, quienes han sido fundamentales en el desarrollo de este, no vamos a llamarle libro, es un proyecto editorial, es una aventura, ha sido un viaje en el tiempo, a 90 años atrás en Concepción. Antes de comenzar a hablar, agradecer también al rector del liceo por permitirnos usar este magnífico espacio, que es un testimonio de la arquitectura de los años 30, que es un símbolo de una época de sueños, de anhelos, de deseos de una sociedad que quería una ciudad diferente, y que estaba experimentando a prueba y error modelos arquitectónicos diferentes, atípicos, que claramente causaron un impacto en la sociedad de aquel entonces, que hoy en día forman parte de un patrimonio arquitectónico que al parecer no hemos considerado, no hemos tapado o no queremos contemplar. Agradecer a todos los amigos nuevos, antiguos, aquí presentes. Este proyecto nació hace ya 20 años más o menos. Estamos hablando de que es una aventura que nació por una pregunta, algo bastante básico. ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué ese teatro que veo todos los días en el colectivo por Calle Rengo tiene esa forma tan singular? ¿Por qué esta vega parece un cine? ¿Quién fue Ed Enrique del Pé, que aparece en una placa? El cuestionamiento constante y la búsqueda por respuestas, respuestas que no eran encontradas, salvo en comunicaciones como Arquitecturas del Sur, que yo en la media me la devoraba, Gonzalo. Pero que claramente aún faltaba. ¿Dónde encontrar esas respuestas? Y las respuestas estaban en los edificios. Solo que los edificios son mudos, lamentablemente no pueden hablar, no pueden decirnos quién fue su autor, quién fue la persona que estuvo pensando por tanto tiempo, el diseño, el cálculo, la estructura, etc. Arquitecturas que están presentes en el centro de la ciudad y que de algún modo empezamos a notar que tienen algo de interesante, un teatro, una casa en Calle Tucapel anónima, que tiene ciertas cositas como geométricas en su cornisa, pero que tienen algo de llamativo. Esa cosa que está en Calle Vicuña Magena, al lado de la línea férrea, ¿habrá sido una estación? Efectivamente es una estación. ¿Pero por qué es tan parecida al otro edificio que está abajo, que vemos que era un hotel? ¿Por qué son tan similares una cosa con la otra? Esos cuestionamientos, esos vínculos que se hicieron de poder relacionar cada pieza que forma parte de esta ciudad tan maltratada como es Concepción, formaron de algún modo esta investigación que comenzó a formarse a curso, uno tras otro tras otro. Después claramente entré a estudiar arquitectura y todo cambió. Claramente ya no hubo tiempo para cuestionamientos. La vida académica, todo lo que estudió en arquitectura sabe lo difícil que es poder mantener un interés personal conciliándolo con la vida arquitectónica, con profesores que tampoco entienden de repente eso. Pero al mismo tiempo, siempre, nunca olvidar la matriz, el punto personal. Hace 22 años, una profesora Sara Saldías, en el Colegio Brasil, me dijo, nunca dejes de cuestionar, nunca dejes de preguntarte cosas porque tú puedes trabajar en investigación. Claramente eran palabras que dijo que yo las tomé como interesantes. Pero de un momento a otro me vi investigando y me vi cuestionando. Y después conocí gente que también cuestionaba. Formamos redes. Y 20 años después se nos ocurre transformar estos sueños en este proyecto. Concepción 1930. Cuando nos damos cuenta que efectivamente esta década en particular reúne muchas cosas tan importantes para Concepción. Entre 1930 y 1939, Concepción pasó por una especie de adolescencia. Prueba y error. Una era el pago. ¿Resultará esto o no resultará esto? Tomamos el pasado, dejamos atrás esta infancia historicista del neoclásico. Chao. Pongámonos modernos, pero recatados. Pongámonos estrambóticos, pero con ciertos límites. Adoptemos la Bauhaus, pero simplemente porque se ve bonito, no porque nos interese saber de Walter Gropius o de otros personajes más profundos. ese tipo de adaptaciones y de una implantación de ciertos modelos se dio en Concepción. Y efectivamente, el 24 de enero de 1939, un terremoto nos pasó a la adultez en una sola noche. E hizo replantear la ciudad, e hizo replantear el espíritu, un espíritu que fue quebrantado. Ya no hay tiempo para experimentar, ya no hay tiempo para probar. Ahora debemos construir y brindar vivienda. ¿Y qué tipo de arquitectura? Moderna. Y en esa vorágine de modernidad podemos olvidar quizás aquellos que antes del terremoto ya estaban haciendo eso y se atrevieron a dar un paso adelante. Como la Casa Azul que estamos viendo en el centro de la fotografía. Abajo, una casa de 1936 que hoy en día no se encuentra de esa forma. No la van a ver así. Está totalmente destrozada. La convertida en un local de sándwich, cabandería y estacionamiento. Pero un arquitecto, el mundo rico del pozo, se atrevió a hacer algo distinto. Se atrevió a experimentar y a olvidar su propia escuela arquitectónica formada por el academicismo, formada por los partenones, formada por los templos griegos y proyectos de títulos asociados a Afrodita y a varias deidades rejumanas. Dale nomás, Lucía. Y nos damos cuenta que en los años 30 están cargados de símbolos, de espacios comunes, espacios que ya trascienden la arquitectura, que por sí sola tiene un valor. Pero son espacios también de encuentro. El Café Palet, el Instituto de Biología de la Universidad de Concepción, el taller estándar, la casa que les mencioné anteriormente, experimentos, pruebas, manifestaciones arquitectónicas desarrolladas por arquitectos que se dejaron llevar por ciertos modos, ciertas inspiraciones, a base de revistas, publicaciones y por supuesto lo que se comentaba. Los años 30 fue una década muy rica y este libro, como les digo, es un viaje para conocer esas aproximaciones, desde lo residencial a lo comercial. Vean ustedes a la izquierda, el taller estándar. El arquitecto fue Domingo Izquierdo, del año 1934, un taller mecánico construido en la década del 30. Cualquiera de nosotros podría decir que tiene de valor un taller mecánico, pero para un Concepción que está con estos anhelos y deseos y que de algún modo plasma a través de una arquitectura ardeco, un taller mecánico es algo significativo. Y ese edificio está todavía y permanece en Cayo Higgins como una especie de eje, una estaca de la memoria, en medio de edificios autistas, artificiales, de pésima factura que claramente representan un nuevo modelo de ciudad del cual no deberíamos estar orgullosos. Íconos que prescienden el valor arquitectónico, el Hotel Cecil, el Hotel Ritz, los hoteles antiguos que eran centros sociales, centros de encuentro, más allá de un simplemente cumplió la función de hospedarse en una noche. O por ejemplo, los teatros que mencionó Gonzalo anteriormente, los teatros y los cines. Aquí tengo amigos de Bermud, de memoria fílmica, presentes y cualquiera, hemos trabajado el tema de el valor de los cines. Bueno, ahí está Patricia, justamente también. Hemos trabajado el tema de los cines y claramente los cines son piezas fundamentales en la historia. No solamente es un edificio para pasar películas, sino que se transforman en sitios de memoria. Este espacio, el teatro, el aula magna del Liceo de Hombres de Concepción, 1935, inaugurado, digamos, 20 años después de la construcción del liceo, inaugurado a la par con el Teatro Central frente a la Plaza Independencia. El mismo teatro actualmente en la Universidad de Concepción. Espacios de memoria, espacios de encuentro, espacios que resumen y van contando claramente la historia. Espacios icónicos que están de repente a la vuelta de la esquina y que tienen funciones también que no necesariamente sean edificios. Dale nomás. Lleros de elementos verticales, por ejemplo. Espacios que conectan con un puente. El puente Andalien, legado constructivo de Enrique Corti Canubio, exdiputado y al mismo tiempo constructor, que dejó su huella en varios puentes de la zona. El puente Andalien, que está, digamos, a la salida de Concepción y el antiguo Camino a Penco, inaugurado en 1931 y que de algún modo con ese puente se abre esta década, que es un abanico de múltiples expresiones. Múltiples expresiones cargadas de estos elementos verticales como esas farolas que ustedes ven tan interesantes. Esos elementos verticales de canto animado con sus farolas originales a gas y que, por supuesto, tenían todo un sistema constructivo que permite que hasta el día de Oesterfield lo sigamos ocupando. O, por ejemplo, explorar los costes de luz. Se ha puesto a pensar en los detalles más mínimos de la ciudad. Nuestras bancas, los basureros, los asientos, los postes de luz, también tienen su historia. También son parte de un contexto. Y en el libro van a ver varios detalles también asociados a esos temas más bien urbanos, paisajísticos, que también en los años 30 se llenaron de estos anhelos y sueños. Anhelos y sueños de una misma institución como la Universidad de Concepción. La razón por la cual le hicimos este evento acá, además de ser un edificio de los años 30, es también que aquí en este lugar nació la Universidad de Concepción. Aquí se encuentran los orígenes de esta institución que en la década del 30 pasó a la historia como un aporte significativo en la arquitectura, desarrollando un elaborado campus en el sector de la toma, desarrollando varios edificios importantísimos en el campus, biología, farmacia, leyes, educación, anatomía, pero que además dejó un elemento en el centro de Concepción, en Barros 1060-1080, la antigua biblioteca, administración, rectoría y lotería de la Universidad de Concepción. Un edificio fabuloso del arquitecto Arnoldo Michalsen de 1931. Nuevamente aparece ese año maravilloso que abre en la década y que nos llena también de información. Un edificio asociado al Ardeco y que además estuvo pegado al antiguo Teatro Concepción. Esa obra fantástica de Juan Eduardo Fermán, que era el Coliseo Cultural de Concepción en Orompello, Esquina Barra Sarana. Un edificio que fue demolido en 2004, precisamente para construir algo que conocemos todos que se llama Morales del Centro. Una obra de hermosa factura y reputación, pero que por supuesto que está presente, pero no debemos olvidar la anterior. Ese edificio, porque ese edificio fue sede de muchas cosas importantes. Pasó el TUC, pasaron cosas maravillosas en ese lugar. Se tomaron decisiones, se mostraron maquetas como la del foro de la Universidad de Concepción con el proyecto de Duarte. Se mostraron cosas impresionantes en ese edificio y se lo llevó a la red excavadora en el año 2004. Ahora sí, multiplicidad de expresiones y de tantas manos arquitectos que van apareciendo y que a través de este libro vamos a conocer como decía Gonzalo al final. Arquitectos como Carlos Miranda, Arnoldo Michelsen, Ramón del Castillo, Ericko Hatchke, Guillermo Schneider, constructores como Bambilla, Ese Mochatti y entre muchos otros más. Y así nos encontramos con esta arquitectura también anónima. arquitectura hecha por maestros de la construcción que no eran grandes arquitectos, no eran los grandes nombres y menos habían pasado por Santiago, pero tenían el don y la mano y el conocimiento técnico para desarrollar obras realmente notables que siguen estando en pie después de nueve décadas como esta casa en calle Tucapel. Otra casa en calle Prieto. Otra casa en calle Freire que lamentablemente ya está después del terremoto o una casa en calle Chacabuco que también ya no existe. Viviendas que comparten ciertos lenguajes en sus fachadas. Fachadas llenas de geometría, llenas de formas, pero que en su interior eran básicamente casas típicas chilenas. Pero también nos encontramos con esto, las huellas de la ciudad. Las huellas, esas capas de historia. Cuando uno corta un árbol uno ve los anillos y cuando uno camina por la ciudad también uno encuentra esto. Este tipo de detallitos que nos habla también de esa arquitectura ardeco, de una adaptación del ardeco hecha por maestros de la construcción que no eran grandes nombres, no eran grandes personajes, pero sí dejaron obras que hasta el día de hoy existen. trozos de ciudad que se encuentran en todas partes. No le damos. Tanto en el centro, sectores periféricos, cerca de Plaza Conte a la izquierda, pero de Valdín abajo a la derecha. Ambas ya no existen, pero nos queda registro y es bueno recordarlas también, por supuesto. Y en contraposición tenemos, por supuesto, la otra mirada. En el libro van a poder encontrar cosas tan diversas como este tipo de arquitectura. Y también, por supuesto, otras manifestaciones mucho más fastosas que claramente evidenciaron poderes económicos, poderes adquisitivos y renovaciones. Este es el conjunto de calle Badamondes que da la vuelta por calle Kessler que lo desarrolló el constructor Hesio Muchacho a principios de la década del treinta que habla también de una reformulación urbana absoluta de un sector que pasa de quintas a urbanos. Una ciudad llena de sueños llena de anelos. Así era la concepción de aquellos años. Así era la concepción de aquella época. Un concepción que estaba creciendo a partir de industrias, a partir de comercios, a partir de ferrocarril y tantas otras cosas más que se van a explorar en el libro. La década del treinta no partió bien en concepción. Recordemos que una crisis económica global golpeó muchísimo y hizo que la cesantía aumentara. La hambruna se transformó una dinámica constante en concepción al igual que los conventillos y la población cesante. No todo es bonito. Cuando uno ve una foto antigua en concepción siempre vemos ¡oh, qué lindo! ¿cierto? El edificio antiguo, qué cosa más bella, la forma, qué sé yo. Pero siempre hay varias caras de la moneda y es bueno entender precisamente esas caras de la historia que están presentes. Así como también es bueno recordar y vean ese espacio el mismo lugar donde estamos hoy el día de su inauguración. 1935. Este magnífico salón. Libro que nadie pensó que después de hace nueve décadas íbamos a estar nuevamente aquí en este lugar presentando un libro que va a contar claramente historias como la de este mismo teatro. Íconos de la ciudad que están presentes que debemos reconocerlos, visitarlos, mantenerlos vivos porque hablar de patrimonio y hablar de historia de arquitectura no es solamente hablar de cosas que ya no existen o hablar del pasado es mantener fresca y viva la memoria. Más aún en estos tiempos donde hablar de memoria es un acto de resistencia es un acto absolutamente casi de rebeldía y comprender los procesos que se vivieron que ustedes van a poder encontrarlos en el libro. ¿Qué pasa cuando se quieren hacer cosas bautas aquí en nuestro país? Esa es una cosa que me encanta mostrar de la revista ECRAN la revista de cine de Chile por excelencia fundada en 1930 con su portada de Greta Garbo que en el año 33 hace este artículo las casas elegantes de Alemania son simples cubos son horribles las casas pero la gente linda las tiene así que replicamos una visión bastante crítica pero al mismo tiempo que va a entender un contexto de este contexto de sueños donde el cine estaba presente donde las luces de las ciudades eran presentadas en películas con las grandes estrellas y la arquitectura que se presentaba tanto en los cines como en los medios de comunicación era de verdad impresionante pero claro como les contaba antes un terremoto destruyó la ciudad no solamente Concepción recordemos que el terremoto del 39 abarca todo lo que actualmente es la zona de Nubles parte del Biodío y parte también incluso del Maule y el Araucaní ¿qué pasa después de ese terremoto? notan algo que está en pie justo en el centro de la fotografía esa construcción que la cual no voy a dar más detalles para que lo vean en el libro por supuesto nada de spoiler acá es una construcción en la esquina de Freire con Caupolicán que sobrevivió y así como esa casa muchos por no decir casi todos los íconos que se muestran acá sobrevivieron en el terremoto del 39 soportaron la catástrofe y permanecieron varias décadas en pie se transformaron en una especie de antecedente una antesala en el año 40 41 42 década en la cual Concepción se renovó absolutamente con una nueva arquitectura y entran nuevos arquitectos en ese se hace un recambio generacional un recambio incluso de género ingresan las primeras mujeres arquitectas a trabajar en Concepción como Luz Sobrino aparece Guillermo Cáuler Fernando Moscoso Benjamín Aguilera Mundo Bodenberg muchos personajes más que llegan de Santiago a trabajar en esta zona devastada pero se encuentran con los mayores se encuentran con Domingo Izquierdo se encuentran con Reinaldo Shassman con Guillermo Schneider con Edico Hatchke esa socios esa sociabilidad arquitectónica es parte de ese legado que sigue estando presente en esas esquinas curvas que ustedes ven como aquí mismo en Víctor Lama con Aníbal Pinto en esas esquinas curvas en esas ventanas escurridas en esos edificios tan sencillos y minimalistas pero este libro ya parece rando además de ser un viaje en el tiempo en el cual vamos a conocer muchos aspectos de la década del 30 también es una invitación a reflexionar un poco lo que mencionó Valeria que nos parece que nos sintonizamos perfecto a recordar también esos espacios es el Ceroter Ritz ubicado en Aníbal Pinto esquina Barros Arán una obra de Alberto Cruz Mont Miguel Dávila de 1931 el Hotel Ritz fue muy importante porque fue un edificio que configuró el entorno de la Plaza Independencia hizo contraste absoluto con la municipalidad antigua también si no tienen la imagen de la municipalidad la pueden ver en el libro también aparece para que después la revisen y comparen ¿qué pasa con este edificio? permanece varias décadas aguanta terremotos 39, 60, 2010 pero en 2013 se instala una tienda a IPE se instala en el lugar ¿qué es el IPE? no encuentro nada mejor que destrozar el edificio internamente vaciarlo y dejarlo con un cascarón de huevo digamos vacío y además forrar toda la estructura con aluminio ok por supuesto podemos emitir funciones técnicas críticas como arquitectos o como ciudadanos en general por supuesto pero aquí hay un golpe bastante duro a la memoria hay un golpe muy duro a la arquitectura ¿cómo podemos permitir que pasara eso con esta obra de uno de los arquitectos más importantes de la historia de Chile? la viraje de Cruzmón también está acá Alberto Cruzmón arquitecto de palacios y el primer racacielo en Santiago en la edición Istía y que por supuesto esa dinámica constante donde al parecer todo este este pasado edificado se está perdiendo en realidad estamos destrozando a nosotros mismos porque cada una de estas obras estos deseos estos anhelos edificados fueron legados a nosotros como piezas fantásticas de arquitectura y estas joyas de la construcción que se dieron en esa época hoy en día están en peligro todos estamos claros de aquello el número de edificios históricos ha disminuido considerablemente en los últimos 15 años en Concepción 17 si hablamos del plan regulador del 2004 que partió en esa misma fecha y qué está pasando con nuestra ciudad se está transformando en ruina aquí tomo prestada esa frase de nuestro querido Oscar Concha todos ruinan y en Concepción nos damos cuenta que la ruina pasa a ser parte del paisaje absoluto de la ciudad quiero terminar con esta imagen de la demolición del edificio de la Universidad de Concepción en el 2004 este edificio fue demolido para Salomón del Centro esta fotografía de Oscar Concha una foto potente una foto realmente espectacular que muestra la caída de esos símbolos un edificio universitario un edificio importantísimo para una institución pero que simplemente se perdió en tan solo un cuanto dos o tres semanas más o menos por la demolición del edificio es una fotografía que nos hace cuestionar muchas cosas es una fotografía que si bien también habla de la pérdida de un edificio y nos hace cuestionar quiénes fueron los autores de esta obra por qué se hizo esa obra y todas esas preguntas y respuestas las pueden encontrar justamente en este compendio Concepción 1930 es un libro que no se queda en la nostalgia se queda también en el presente dejando muchas cosas muchos recuerdos y además estableciendo diálogos hacia el futuro una de las cosas más importantes digamos o sea muchas cosas por supuesto pero algo que yo destaco es haber tomado contacto con los familiares de los arquitectos que formaron parte de los años 30 hijos nietos bisnietos soberanos nietos que proporcionaron información inédita proporcionaron un lado humano de la arquitectura porque un edificio no se hace solo no es por arte de magia hay personas que están detrás hay maestros de la construcción hay diseños que se hacen por supuesto y es bueno recordarlos es bueno reconocernos y empezar a darnos cuenta que no estamos solos en la ciudad sino que la arquitectura también nos está diciendo algo la arquitectura es el testimonio edificado de los tiempos en todas las obras vamos a ver los cambios políticos sociales incluso religiosos incluso culinarios todo está plasmado en la arquitectura es una cátedra que tenemos y podemos recorrer la ciudad y aprender muchísimo de este propio estudio agradecer a todas las personas que ayudaron en la realización de este libro a todos los amigos a toda la familia a todos los quienes se interesaron por supuesto a todos los archivos archivo fotográfico de Conce archivo Museo de Historia Natural archivo de la Marina en Valparaíso archivo Historia y Museo de Hacienda Nacional archivo del MOT y tantos otros más que colaboraron en la ejecución de este proyecto que es un viaje en el tiempo del cual yo estoy muy contento y orgulloso de presentar junto a todos ustedes y que también por supuesto los invito a que tomen este viaje y disfruten esto muchísimas gracias de verdad gracias 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 después de este estar conmigo me siento que en gran comentario hay preguntas ideas así que abrimos ahora el espacio para que ustedes mismos se estrenan acá pueden levantarse su mano y deben hacer los micrófonos para que comensen los consultos conmigo 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 y conmigo 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 que mía en la que y que que la mayoría que estamos acá no es si no es no es pensar que en el tiempo trabajo hace un aporte dentro de nuestra formación sino que también sobre todo la memoria y la conocencia es una historia de los lugares que estamos en la comunidad es bastante simple en términos de investigación de todas estas informaciones de que excederse a comunicarse etc pero también hay que saber cuáles son complicaciones para empezar esta inspiración y en la que es así sí muchísimas de hecho varias de las que están aquí presentes pueden dar cuenta de aquellas en especial de Ignacio y Patricio la bueno primero que nada cuando ya se decía tomar un rumbo buscar información histórica de concepción es difícil ok incluso historia reciente aquí aquí y aquí 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 no hay documentos dirección de obras digamos no tiene un archivo también histórico o algo bien conservado o cosas muy antiguas por lo tanto hay muchas lagunas ok pero todo se puede buscar y si no resulta por un lado resulta por el otro aunque se demore y por eso también esto se dilató bastante y tomó un tiempo bastante relevante pero esa fue la esa fue una de las grandes complicaciones yo también claro una cosa lleva a la otra o sea la prensa revisar la prensa nos lleva a nombres y esos nombres se buscan y agarré la guía de teléfono buscando el facebook instagram twitter todas las redes sociales y aparecía alguien con ese apellido y de la de y así va apareciendo gente y así va apareciendo digamos algunas personas aquí está jimena 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 castillo se fue se tuvo que ir bueno ella es neta del arquitecto ramón del castillo y así fue como fueron apareciendo algunos nombres y fueron apareciendo información no fue un proceso fácil en lo absoluto fue tener que poder lidiar con eso yo estaba que sacaba la ouija para poder comunicarme con con algunas personas porque ya cuesta muchísimo cuesta muchísimo y de paso también este libro de los años 30 pero de paso también está todo el estudio de los años 10 y 20 que esperamos algún día poder publicar también pasó el dato ahí se aceptan ustedes ya saben pero claramente eh cuando uno quiere investigar sobre arquitectura muy antiguo en una ciudad en la cual existe también una política de archivos o de digamos así de que se encuentre un depositorio de la arquitectura en concepción es muy difícil lo otro también los edificios que eso lo mencioné anteriormente este libro o sea las fotos que aparecen en el libro las mías principalmente son fotos que empezó a sacar el año dos mil cuatro dos mil cuatro dos mil cinco y yo jamás pensé que en veinte casi veinte años después eso ya no estarían los edificios que eso también fue un contratiempo porque yo creo que en los registros se hacían pensando que este edificio iba a pasar el tiempo pero a los tres años se demuele otro desaparece a los cinco años otro desaparece a los diez años cuando se demuele el terriz interiormente para mí fue un golpe absoluto para la investigación cuando se demolieron las casas por ejemplo de todo un conjunto en Freire llegando a calle Calvarino también la misma historia y encima apareciendo uno tras otro tras otro es como que uno está haciendo esto pero en paralelo todo lo que uno está investigando está desapareciendo dónde están esas personas que también fallecen muchas de las cosas de este libro fueron de relato oral gente que ya conversaba así como señora a su casa que se llevó no, eso es mi papá pero no me daban su nombre por un tema de timidez o algo así no dejaban que se grabaran tampoco pero por lo menos queda el testimonio dentro de eso siempre se busca una manera de superar los obstáculos como sea y así hasta las próximas y ya estamos desde el mismo tiempo por lo menos que tenemos que hacer el tema de la televisión y recomiendo las imágenes me encuentro con la palabra de Gonzalo es un libro muy intencionado me encanta el dramatismo que tiene porque habla del dramatismo de cómo se ha ido avanzando en la ciudad cómo van dialogando las imágenes realmente es súper emocionante y en la medida que reconoce el libro ya no me ha pasado es un experimento material darme cuenta que siempre me voy a tener una manera hace un presente hace posible una historia en el sistema yo cuando pensaba en 1930 siempre pensé que me imagino que va a ser de la arquitectura moderna por lo mismo 1930 no hay información hay muy poco y realmente y realmente es formidable en el tiempo que se llama y en el principio uno se ha perdido y eso no va a decir así que quiero felicitar a mí y espero que sea el primer aquí estamos gracias gracias aunque no sé si hay otro para aprovechar solamente se me puede decir algo que bueno este libro se lo dedico a tres arquitectos muy importantes a Osvaldo Cáceres que fue que digamoslo así que fue una de las personas que más apoyó la idea de poder adentrarnos en los años 30 era el año 2011 cuando conocí a Osvaldo y le fui para preguntarle ¿ustedes suena hoy Enrique del P? ni siquiera sabía cómo se llamaba y Osvaldo me dice jamás me sonó revisó todos sus archivos del año 40 qué sé yo nada pero después se interesó y me dijo anda Angol y en Angola encontré y está en el libro y así van apareciendo otras cosas y Osvaldo siempre estuvo presente en ese sentido los viernes pasados estuvimos juntos y les mostré la maqueta del libro y de que el libro está fresquito llegó hoy día de hecho pasamos sustos pero pero Osvaldo quedó muy contento y además este libro está dedicado a dos arquitectos que fueron muy importantes Jorge Labarca Marles Elberger y Roberto Boycolián Elfante el año 2013 conocí a don Roberto y le pedí apoyo para postular un fondat sobre la arquitectura de los años 30 uno de los primeros intentos por hacer este proyecto y no resultó pero no importa pero don Roberto no reconoció que no sabía nada de los años 30 pero que sí le interesaba la historia y que podía contar con el apoyo y don Jorge siempre quiso ver esto listo muchas gracias gracias para ya ir finalizando por esta presentación agradecer nuevamente la visita para nosotros también, porque retomo a la idea de que tenemos la esperanza de que en algún momento vuelva a surgir como un gran ser humano que es, que estamos perdiendo en este trabajo. Nosotros como taller, tratamos de acompañar uno de nuestros estudiantes, los otros están arriba del Salón de Patrimonio, estamos contentos que tenemos que trabajar acá en el área, que es un lugar súper de experiencia, que tenemos un poco propio, lo tomamos con algo de lo que es parte de la identidad también de ser parte del liceo de Mielo de Molina. En realidad eso es algo que a nosotros nos importa en este sentido, que el teatro es parte del liceo, es el liceo. Entonces así lo sentimos. Y para terminar entonces de esta presentación, queremos invitarles como taller al Salón de Patrimonio y el liceo. Esto está dentro, está en el tercer piso del edificio. Ya lo tenemos preparado, los estudiantes están allá esperando, así que están cordialmente invitados. Samuel también nos va a acompañar. Sería muchas gracias Luis, muchas gracias a todos. Aplausos.